¡Gracias! Soy la Máxima con... ¡Arriba Guerrero! ¡Epa! ¡Báilelo! 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 ¡Ajá! ¡Eso! ¡Báilelo! 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 Para mí Bernalito Adolfo García Oye Javier de Jesús Goza, goza, goza Eso, ella sola, sola, ella sola, sola, solita Abajo, abajo Ella, siela, 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 siela Dice Eipa Eipa Y ya se cansaron No se escucha, ya se cansaron Gríndele con orgullo Porque somos guerrerenses de corazón Y los llevamos siempre donde quiera que andemos Aquí en el mundo entero De guerreros somos orgullosos, sí señor Y vámonos, vámonos Porque llegaron los carnavales muy lejos Ándele, andamos de carnavales Con Barito, Eliazar Hernández Ante Núñez Hernández Gozala Y porque así se baila, siela, siela, sielo Con mis compas de la familia Chávez ¡Salud! Oye compadre, parece que estoy en Rancho Nuevo Oye compadre, parece que estoy en Rancho Nuevo Echándome una chávez Echándome una chela Que me la invitaron ¡Oye, oye! ¡Sacúdela! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Y ya se cansaron! A ver, no se llenaba, no se llenaba Vamos a ver A ver cómo va en Rancho Nuevo ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Venga, va, 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 va! ¡Arriba, arriba, 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 Rancho Nuevo! Quiero oír un grito bien chingón de Rancho Nuevo ¿Sale? Que lo escuchen los paisanos en el norte A los que están grabando en vivo Pa' que vean cómo se grita Cómo gritamos aquí en Gabriela ¿Sale? ¡Arriba, Rancho Nuevo! ¡No se oye, no se oye! ¡Arriba, Rancho Nuevo! ¡Eso, papáres! Parece que estamos en el Estadio Azteca ¡No les son! ¡No me salve, son! ¡Eso es rico! ¡Conoceroso! 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 ¡Sí! 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 ¡Y ese grito rancho nuevo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Vente de nuevo! ¡Uy, va a losís, de! ¡Hora de rayo! ¡Y afuera extinario! ¡Aquí va los haitadores! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Este hoy, a mi gente hermosa, le vamos a poder concurrir enigma número 7, para que siga bailando, siga gozando bien chico, mis amigos de Topepe, de San Juana, Fanta, Morebre, para todos los presentes, concurrir enigma número 7, de los más viejos hoy, como dice, ¡Alerta! ¡Esto es un disco! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! Así se baila aquí el rancho nuevo, pura gente gozana, pura gente bailadora, a toda mi gente hermosa, que está echando chelas, bailes sabrosos, beba! Y esas mujeres, ¿dónde andan? ¡Arriba las mujeres! Los eventos especiales para Silvino Ramírez, ¿cómo va eso? ¿Cómo no para la familia Ramírez? Seguimos bailando, mi gente bonita, aquí está el grupo único para ustedes, y que siga y siga la sabrosura. ¡Sigamos! 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 Y ya se prendió mi gente y también se prendió en todos los papáres, beso, una rechera en esta noche con un grupo de limpas y todos los bailadores y sáltale el otro solecito como dicen. Y ya se prendió mi gente y ya se prendió mi gente. Y ya se prendió mi gente y ya se prendió mi gente. Y el chistrío de los caballeros. La familia de niños, ¿dónde anda? La familia de macho. La raza de la presa, ¿dónde anda? Eso. El amigazo Candela de la presa. Y ya se prendió mi gente y ya se prendió la mecha, compadre. La familia Martínez, ¿dónde anda? Eso, vamos, vamos, bailando dice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!